Esto podría ser la próxima moneda que se multiplica por 100. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rorick, soy de la mañana, ahora estoy en Madrid, es muy 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 tarde. He trabajado hoy mucho, pero este video lo quería sacar, lo quería mostrarte, porque mañana muy temprano vas a tener una preventa, no una preventa, ya una venta pública, la preventa ya pasó, y desafortunadamente yo me enteré muy tarde porque estaba en Cuba, no tenía internet, estaba viajando, ya tú sabes, pero ahora sí te voy a dar esta información, estoy hablando sobre Valhalla, un nuevo juego NFT que yo estoy seguro, yo estoy seguro que puede ser un candidato para una duplicación por 100, y en este video voy a decirte exactamente por qué lo pienso, pero déjame entrar en el contenido, nada más te digo, tú sabes que aquí todos los días yo puntual y confiable como no lo suizo, publico videos para ayudarte de ganar dinero con criptomonedas, si te gusta el dinero y te gustan las criptomonedas, suscríbete y activa la campana para no perder ninguno de mis videos, pero ya, ya hablé lo suficiente y ahorita vamos a entrar aquí en el contenido, mira, aquí estamos hablando de Valhalla, yo te voy a dejar la página, todos los enlaces aquí, abajo en la descripción, y tú estás viendo aquí, dice Valhalla, es un metaverso también, tú sabes que ahorita el metaverso está por todos lados, todo el mundo, inclusive Mark Zuckerberg cambió el nombre de su empresa Facebook a Meta, entonces ellos están aquí haciendo un metaverso en que tú básicamente puedes combinar los zombies o los, bueno, tal vez no son, sí, son como zombies, son como, no, cibernéticos, cibernéticos, no zombies, sí, y jugar con ellos y también los vikingos, sí, pero yo, yo no he visto el juego, no he visto ni un footage, pero se me hace muy interesante, se me hace muy interesante y mira el precio, el precio 0.001 es el precio a que van a sacar mañana el precio, el token supply es 10 mil millones, ojo, 10 mil millones es bastante, pero si tú te pones a pensar que hay 3 mil, 3 mil millones de gamers, quiere decir que cada gamer podría apenas comprar 3 tokens y costan 0.01 centavo, el market cap inicial es 152 mil dólares 500 y la circulación inicial son 152 millones y medio, aquí te está explicando cómo ellos están distribuyendo los tokens, sí, el equipo 15% no lo veo mucho, sí, en el private sale están, habían vendido 12% y aquí en AirDrogs, NFTs van a ofrecer la liquidez, el ecosistema, reservas, staking y consejeros, obviamente, entonces es algo que yo creo, yo creo puede tener un gran, gran, bueno, una gran probabilidad de duplicarse de valor muchísimo, te explico luego exactamente por qué, mira, aquí muy importante, Blue Silla, Blue Silla, yo he visto muchos proyectos, Blue Silla es una incubadora, yo he visto proyectos de Blue Silla que se duplicaron por 100, por 100, por 500, por 1000, entonces el hecho de que Blue Silla ha incubado este proyecto ya me da muy, muy buena espina, mira, aquí ves Blue Silla es una empresa que realmente sabe lo que está haciendo una incubadora donde tú, cuando tú tienes un juego y no tienes dinero, no sabes bien cómo hacer el marketing, puedes entrar y puedes decir, oye, necesitamos dinero, tenemos esta idea, ellos verifican la idea y si es buena, pues te apoyan, ok, entonces Blue Silla está dentro de la jugada, aquí ve su Twitter, todos los, también te lo voy a dejar aquí abajo y aquí en el Twitter, he visto algo muy, muy, muy interesante, bueno, aquí tienen un pequeño video, a ver si me abre porque el internet también aquí está un poco lento, se me hace que no, ok, ni modo, no, ok, está bien, pero lo que quiero enseñar es esto aquí, mira, el Velhalla Moonsheet de Spicy Gems, ok, mira, aquí están diciendo cuando Velhalla va a hacer una duplicación por 5, para eso necesitan un market cap de solamente 762 mil, tres cuartos millones de dólares, tú sabes que eso es un chiste, eso es nada en el mundo cripto, para un por 10 necesitan 1.5 millones, para un por 20, 3 millones, un por 25, 3.8 millones, por 50, 7.6 millones, para un por 100, para un por 100, cuando la moneda apenas cuesta 10 centavos, 10 centavos, tú has visto las monedas de Varena, de Oasis, de todos esos juegos que, Axie Infinity, no tenemos que hablar de eso, no, de todos estos juegos que han salido ahorita, CryptoBlade, que han costado centavos también, y cuestan ahorita, 10, 20, hasta 150 dólares, ¿no? Entonces, mira, 15 millones necesitarían, 15 millones de capitalización de mercado, es un chiste, eso es nada, para que hace la moneda desde el día que sale, que es mañana, te digo dónde sale, hace un por 100, es decir, si tú logras, si tú logras meterle 100 dolaritos, 100 dólares, por 100, ¿cuánto es? 100 dólares por 10, son 1.000 dólares, y por 100, son 10.000 dólares, con una inversión de 100, pues, lo veo muy, muy bien, y aquí estás viendo, mira, mañana a las, bueno, aquí te digo exactamente los horarios, pero estás viendo en Villas Pet, Villas Pet en Game Zone y en NFT Launch, ¿sí? Precio aquí, 0.001 centavo, aquí van a recordar 125.000, 125.000, 75.000, ¿sí? Entonces, esto es lo que van a hacer mañana, sí, aquí tengo exactamente esta información también, y mira, aquí tú estás viendo que yo en Twitter, en mi cuenta de Twitter, hoy hice, lancé esta información, sí, la publiqué, aquí está, si no estás suscrito a mi Twitter, te pido, suscríbete a mi Twitter, aquí abajo encuentras mi enlace, ¿por qué? Porque en Twitter yo saco varias veces al día informaciones, análisis, técnicos, cuando veo un patrón en Bitcoin, en Ethereum, lo que sea, lo paso aquí en Twitter, mucho más fácil, mucho más rápido, es cuando estoy viajando, no puedo hacer un video, editarlo, subirlo, pero puedo mandar un mensaje en Twitter, entonces, suscríbete, es totalmente gratis, no te cuesta absolutamente nada, y aquí ves también, he dejado eso, y mira, lo que también me hace, interesante de este juego, es que este juego está hecho, en un blockchain que se llama Velas, Velas, que es un competidor de Ethereum, que honestamente tengo que decir, no he escuchado mucho de Velas, pero he leído aquí, esta página se me hace muy, muy, muy interesante, está basado también en Solana, que tú sabes que es un competidor de Ethereum, entonces, muy, muy, muy interesante este proyecto, muy innovador, y yo creo, yo creo que aquí podemos tener un gran aumento de precio, y por eso yo quiero estar en esta preventa, no me la voy a perder, tú ves que, mira mis ojos, cómo están los ojos, ya es muy tarde aquí, pero quería sacar este video, si te gustó este video, dame un like, por favor, comparte este video, si tú viste algún valor aquí, si tú crees que algún amigo, alguna persona, podría también ser interesado en tener ese tipo de información, en las próximas semanas, meses, que se suscriben, porque ahorita me voy a enfocar al 100% en las preventas, yo he visto que esas ganancias de por 10, de por 20, de por 50, de por 100, por 500, solo puedes tú obtener en las preventas, claro que sí, hay una u otra moneda que sobre los años también tiene esas grandes ganancias, esas duplicaciones de valor, pero, así, de relativamente rápido, con rapidez, duplicar tu dinero, solamente puedes hacer en preventas, por eso me voy a enfocar aquí, en este canal, me comprometo contigo, de todas las preventas que yo veo, de alguna forma, te voy a decir cómo participar, como hoy, viste, te di, los launchpads, ahí, busca en internet, yo tampoco estoy registrado en esos launchpads, tienes que registrarte, entra, busca el nombre en Google, regístrate, mira cómo hacerlo, yo ya voy, sabiendo que me voy a enfocar en eso, hacer tutoriales de cada launchpad, cada plataforma de lanzamiento, para que tú puedas entender cómo hacerlo, por lo pronto, pues te doy la información, mira si logras de entrar en Belhalla, yo voy a entrar con todo, sí, es lo que me den, voy a averiguar todavía hoy, un poco, bueno, yo estoy en Madrid y va a estar un poco más temprano, mañana tengo tiempo para hacerlo, dame un like, ponme un comentario, dime tú, ¿has escuchado de este proyecto? ¿lo has visto en otro canal? ¿si lo has visto en otro canal? ¿en cuál canal? Yo no soy de esas personas que siempre dicen, ah, no, pues yo soy el único, yo sé que hay muchos otros buenos canales, ponme aquí, a ver si podemos hacer una colaboración y invitar a gente que tienen también acceso a esta información, es tiempo de que los youtubers también de Habla Hispana van a unirse, van a hacer estas colaboraciones como lo hacen todos los demás, ¿no? Entonces, muchas gracias, te veo mañana, no te perdes esta preventa y aquí en el canal vas a tener más y más de esas informaciones y si me pones un comentario y compartes este video y me pones un like también si estás suscrito, obviamente vas a participar en el sorteo de, bueno, 5 del domingo, no lo hice ayer, y otros 5 para esta semana, lugares en el grupo, en el servicio VIP. Muchas gracias, hasta mañana, chao, chao.